¿Qué es la reunión peronista? En cambio, bueno, hay que esperar, digamos, la reunión, esta es la primera convocatoria que hacemos, pensamos que tiene que haber un cambio, así lo ha manifestado el presidente actual del partido justicialista, así que bueno, hay que actuar con prudencia, con serenidad, hay que tener un poquito... ¿Tiene algún nombre en mente? ¿Usted se propone? ¿Es Sergio Massa uno de los candidatos por Sergio Massa? No, 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 esto es el peronismo, digamos. ¿Entonces de la sota? ¿Qué le pareció la ruptura del bloque de diputados? No, yo lo que creo es que hay que buscar la unidad, creo que hay que buscar todo lo que nos une, hay que trabajar en pos de la unidad del movimiento justicialista y este es el gran desafío y esta es la expectativa con la cual vemos. ¿Tiene que haber un candidato de unidad? Hay que esperar, hay que esperar, esto va a surgir de reuniones, de reuniones informales, hay mucho movimiento, hay mucho intercambio, hay intercambio de opiniones y esto es lo que hoy venimos a traer acá. Muchísimas gracias.